Yo quisiera que ustedes se fijen en este gráfico de cómo ha sido la inversión pública en los últimos años, desde 1999. Todas las cifras están convertidas a dólares. Por ejemplo, durante la presidencia de Yamil Maguat se invirtieron aproximadamente 976 millones, luego Gustavo Novoa 1464, Lucio Gutiérrez 1527, Alfredo Palacio 2169 millones. En los tres años se han invertido 5132 millones. En otras palabras, en estos tres últimos años hemos invertido en educación casi tanto como en los cinco gobiernos precedentes. En los cinco gobiernos precedentes se invirtió 6135 millones. ¿La inversión en educación por sí sola mejora la calidad? No. No. La inversión en educación por sí sola no mejora la calidad, pero es importante la inversión. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando yo asumí el Ministerio de Educación para Efectos Prácticos en enero del año 2006, los problemas que se enfrentaban eran problemas realmente tristes, conmovedores. Las escuelas, por ejemplo, iban a pedir los directores de escuelos de escuelas. Se cambia el techo, que se reparen baterías sanitarias, ver si se reparaban escritorios, etc. Es decir, lo que se pedía eran las cosas elementales, las cosas básicas. Y los problemas que se tenían eran los problemas de la desinversión de tantos años. No son problemas que se han solucionado de ninguna manera. Falta todavía mucho por hacer para poder solucionar estos problemas. Piensen ustedes que nosotros, con esta inversión, para ponerles un ejemplo claro, hemos logrado intervenir en alrededor de, en los últimos cuatro años, es decir, los tres años del gobierno del presidente Correa y el año del gobierno del presidente Palacio, que estuve a cargo del Ministerio y por eso puedo dar las cifras con claridad, hemos logrado intervenir en la infraestructura de aproximadamente 6.000 establecimientos educativos. Pero piensen ustedes que en el sector público estamos hablando de alrededor de 19.000 establecimientos educativos. Todos con infraestructura construida algunas décadas atrás. Todos con muchos años de funcionamiento. Y todos con más, con mayor o menor necesidad de intervención en su infraestructura. Por eso en algún momento yo les decía a los periodistas en algunas ruedas de presa, ustedes siempre van a encontrar la foto de una escuela que no está intervenida. Siempre la van a encontrar. Por lo menos en los próximos, tal vez 6 años más. Si es que se sigue teniendo una inversión sostenida de esta naturaleza, después de 6 años, podremos decir que ya no vamos a encontrar ese tipo de problemas. Pero piensen ustedes que los problemas de los años de desinversión son de tal naturaleza que muchos de las cuestiones básicas que se supone deben de estar solucionadas no lo estaban y no lo están. Entonces, es importante aumentar los presupuestos de educación. Pero ¿por qué también el solo aumento del presupuesto en educación no marca la diferencia fundamental? Y la diferencia fundamental está no en la cantidad, sino en la calidad. Esto es muy importante de tener en cuenta. Obviamente aquí está tanto lo que se llama gasto corriente como gasto de inversión. En este año, podemos decir en estos años que se ha aumentado de manera sustantiva el salario del docente. Y de hecho, en el proyecto de ley de educación, que está para segundo debate en el Congreso y en el que se incluye todo lo que es la parte de la carrera docente y el escalafón. Básicamente se va a duplicar el sueldo del maestro. Sobre todo el sueldo inicial del maestro y el sueldo de las categorías más bajas. De eso vamos a hablar luego. Es decir, de llegar a un sueldo profesional. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, un maestro de quinta categoría, que hoy día gana 330 dólares aproximadamente, pasaría a ganar alrededor de 750 dólares. Ahora, eso obviamente implica una concepción del maestro a tiempo completo, porque el solo aumento tampoco aumenta la calidad. Pero pensemos algo que es muy importante. No es posible que en el sector público un maestro que tiene quinta categoría todavía gane menos que un conserje que entra por vía de la LOSEP o LOSCA, la anterior LOSCA, la futura LOSEP, puesto que un conserje entra ganando en esa categoría profesional alrededor de 480 dólares. Y un maestro entra ganando alrededor de 340 dólares. Entonces, simplemente ahí hay una inequidad social. Claro, la inequidad está en que todo el salario estaba en una ley especial del magisterio. Y mientras tanto, todo el sector público tenía otra ley. Y esa ley determinaba otras escalas salariales. Entonces, siempre es importante entender que la inversión es absolutamente necesaria, que la inversión tiene que ser dirigida a buscar los equilibrios que hoy señalan la inequidad en el sistema, pero sobre todo que la inversión por sí sola no remedia a los problemas de calidad. para eso se requieren otras acciones. Vamos a ver. Lo primero, dentro de lo que es un programa de inversión, nosotros tenemos que entender que existe necesidad de mejorar la equidad en la educación. La equidad significa buscar equilibrios, o sea, buscar la equidad en la educación, equilibrios básicos. Ustedes saben que las escuelas no tenían presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que los colegios sí tenían presupuesto, si tienen, tienen un colector, las escuelas no. El presupuesto de las escuelas se manejaba desde la dirección provincial de educación.